Esto es en esta parte, ten mucho cuidado con el Shih Tzu que son como fastidiosos la verdad para esta parte Mira si es que me intento citar la Jeka Entonces bueno, si no se nos deja todo esto lo tenemos que bajar ¡Ya! Deje el gato quieto, ya lo bajo para que no joda Bueno, entonces mira, en ello vamos a hacer un buen despeje Vamos a ver desde la fosita de la nariz hasta la gramía lagrimal Vamos a quitar toda esta zona, ya sea así con tijera, con máquina Para evitar de pronto accidentes podemos hacerlo con tijeritos Acá está la redonda A culpa digo es que es la redonda Pero entendí, entendí Entonces mira, lo que se me hace es despejar muy bien acá toda esta zona Ya sabes, vas a bajar hartico ¿Por qué vamos a bajar tanto? Porque ellos lagrimean demasiado Entonces vas a ver, hay perros que tienen esta parte un poco más profunda Hay otros que no, ella tiene bastante arruguita Yo toco acá y si es la arruguita Entonces, ahí Me hace sacar un ojo Entonces mira, vamos a quitar toda esta parte Despejar bien Lo que es acá en esta parte del ojo Lo levantamos Y lo quitamos Con cuidado de no salirte mucho Porque si no dejas macheteado acá o dejas macheteado acá Solo lo de la arruguita Eso es para evitar humedades Básicamente Esta parte la vas a despejar bien Ella es oscura No es tan notorio Pero vas a encontrar que en el Shih Tzu Esta parte se mancha demasiado Entonces lo que hacemos es levantar Esta parte la quitamos bien Y si tenemos manchado más hacia abajo Cogemos con la grafiladora y quitamos eso Porque eso se ve sucio Ya sabemos que es el manchaje normal de la piel y todo Pero pues se nos ve sucio Mucho cuidado en estas zonas Con estas arrugas que se forman acá Si tienes que estirar la piel Pues la jalas y la estiras y cortas Porque si tú cortas acá Mira es muy fácil coger estos pliegues Supremamente sencillo cortar esos pliegues Cara General Vamos a hacer lo mismo que con cualquier cara redonda Como en French Como en todo perro Las bases principales donde mandamos hacia adelante Cortamos Ten en cuenta que esto es una cara redonda Entonces no me vas a marcar una línea hasta acá Me la vas a marcar hasta el rabillo del ojo No más O sea vas a peinar Vas a cortar y vas a cortar hasta acá Así Esto lo dejas porque esto lo vamos a cortar Cuando cortemos todo el lateral Ah ya Dando la forma redondeada Entonces tenemos que respetar esta parte Porque esta medida no la va a dar Cuando cortamos la parte de abajo Ellos generalmente si tú miras Entonces tienen un cráneo bastante redondesco Eso nos va a ayudar Va a bastar conseguir más o menos la forma de la cara de ellos Para que nos quede redondo Atrás Marcamos exactamente igual Ten en cuenta que manejamos una cuchilla altica Entonces pues no puedes cortar totalmente al ras Sino que tienes que cortar aproximadamente a la altura que corte Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso Bueno Laterales Nuestra figura redonda Ten en cuenta de no cortar sin mirar hasta donde está llegando nuestra punta Porque fácilmente si estás por acá mirando y no ves la oreja acá Pues te puedes llevar casi un momento la oreja ¿no? Entonces coges bien la orejita Y muy redondo Hasta acá Nuestra línea redonda la debes imaginar Desde acá de este inicio hasta acá Ah Uy todo esto Se tiene que ir todo ese cuello O sea Todo esto no importa por quitar Sí Con la máquina Esta parte con la máquina Ya dejas lo que realmente vamos a utilizar Y acá empezamos a montar el tijerito Una medida debes mirar aproximada en la parte de abajo Desde alrededor de casi un centímetro o dos centímetros Según como sea la cara del perrito En ella va a ser más o menos unos dos centímetros Que vas a dejar acá del lado Ah ya Bueno Acá Y redondez Haces todas las líneas principales Y con base en esas líneas vamos a empezar a trabajar luego con agrafilador Vale No vamos a empezar desde cero con agrafiladora Porque sería una eternidad nosotros quitando todo esto con agrafiladora No Entonces por eso quitamos todo nuestro exceso de pelo con la curva O con la recta con la que a ti se te acomode Yo no te voy a exigir que tengas que hacerlo con una tijera Una que mejor se te acomode Entonces vas a redondir bien todo esto Mira todo esto va a salir Si Más o menos yo te diría que es aproximadamente esto Aquí Muy redondita Cuando hayas quitado todo eso si empezamos a trabajar con agrafiladora Buen Buen Buen